Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, que gusto de saludarles a cada uno de ustedes. Y a usted también, mi estimadísima Evelyn Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Alfin Leachunté número 617. En este día viernes 28 de mayo de 2021, en que saludamos a nuestro notario Alejandro Labuter Gámez. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiteramos el número 617, ¿correcto? El monto está en pantalla, lo vemos. Bueno, son 1.900 millones de pesos. El total estimado va a repartir 1.900 millones de pesos. Estamos listos para comenzar, don Alejandro. Le invito a tomar ubicación. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera categoría, que es el pozo millonario. ¿Cuál es el monto de este pozo millonario? 220 millones de pesos. Comenzamos a las 23 horas con un minuto en punto. Que le vaya muy bien. Mucha suerte. Vamos, ya tenemos la primera balota y está el número 3. Número 12. 28. Número 21. Siguiente balota. Ahí viene. Ahí la vemos, número 1. La siguiente es la balota número 5. Y nos vamos a buscar la última balota del pozo millonario. Ahí viene la última, es la número 25. Y estamos listos ya con los 7 números ganadores. Los reiteramos de inmediato. 3, 12, 28, 21, 1, 5 y número 25. Y estamos listos ya para comenzar a buscar el número de la suerte. Que le vaya muy bien. Buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta categoría, pozo millonario. Y usted sabe que puede ser el 1, el 2 o el 3. Y nosotros esperamos que salga el que usted tiene ahí en su cartón para que esta noche pueda gritar, al fin le ha hecho un té. Esperamos nuestro número de la suerte. Balota número 2. Número 2, el número de la suerte del pozo millonario. Comenzando así nuestro sorteo de esta noche de día viernes. Cierto que continúa con los sueldazos. Sueldazos millonarios. 2 millones de pesos pueden ser suyos en las siguientes categorías. 1, 5, 10 y hasta 20 años. Comenzamos con un tremendo sueldazo de 2 millones de pesos. Todos los meses por un año. Mucha suerte. Nos sumamos a este deseo de buena suerte. Comenzamos a las 23 horas con 3 minutos en punto. Y ya vamos a dar comienzo a la primera extracción. Que es oficial. Y que comienza con la balota número 27. Número 22. Número 13. 16. Número 24. La penúltima. Y nos vamos a buscar la última balota de esta primera extracción que es oficial. Ahí viene, ahí la vemos, número 20. Bien, estamos listos con los 7 números ganadores. Los reiteramos, como no. Aquí están de nuevo para usted. 27, 22, 13, 16, 30, 24 y número 20. Listo para continuar porque tenemos ahora cuatro nuevas oportunidades para gritar con todas sus ganas. Es al fin, le ha hecho un té. Vamos con las promocionales. Segunda extracción. Comienza con la balota número 28. 17. Balota número 2. 19. La siguiente, ahí la tenemos, número 21. 21. 25. Atentas, atentos. Última balota. Estamos en la segunda extracción promocional. Ahí viene la última, es la balota número 9. Estamos listos. Vamos con el resumen, con el recuento. Atención. Números ganadores. 28, 17, 2, 19, 21, 25 y número 9. Y pasamos a la tercera extracción, también promocional. Por cierto, le deseamos mucha suerte. Comenzamos, primera balota, número 9. 29. La siguiente, la número 19. 25. Balota número 30. 30. 30. 2. La penúltima, última balota. Estamos en la tercera extracción promocional. ¿Cuál será? Ahí viene la última, es la número 17. Estamos listos, Severin. Comenzamos entonces con el recuento. Ponga atención, números ganadores. 9, 29, 19, 25, 30, 2 y número 17. Pasamos a la cuarta y penúltima extracción promocional de esta primera categoría de sueldazo. Que le vaya muy bien. Comenzamos, primera balota es la número 22. Número 22. 29. Número 25. 11. Número 30. Y se nos viene la última balota. Estamos en la cuarta y penúltima extracción promocional. Ahí está la última balota, es la número 9. Vamos con el recuento. Muy bien, vamos entonces a reiterar los números ganadores. 22, 7, 29, 25, 11, 30 y número 9. Comienza la quinta y última extracción de esta primera categoría de sueldazo. Buscando un sueldazo, reiteramos de 2 millones de pesos todos los meses por un año. Primera balota, 24, 6, 21, 17, 27, 20, 27, y se nos viene la última balota, ahí la tenemos, número 23. Estamos listos, tenemos 7 balotas ganadoras, las reiteramos. Ponga atención. 24, 6, 21, 17, 20, 27 y número 23. Y estamos listos ya para seguir avanzando y para pasar a nuestra siguiente categoría de sueldazo. Cuéntanos, Evelyn. Ahora este sueldazo de 2 millones de pesos puede ser suyo todos los meses por 5 años. Tiene 5 posibilidades de ganar y agregamos el número de la suerte. Comenzamos a las 23 horas y 10 minutos, primera extracción oficial. Las balotas ya están dentro de la tómbola. La activamos, le decimos mucha suerte y comenzamos con la balota número 2. La siguiente es la balota número 7. 7, 18, balota número 15, balota número 15, 26, 6, veintinueve atentas, atentos última balota, primera extracción ahí está, la última es la balota número veintisiete estamos listos, muy bien, tenemos ya los siete números ganadores, los reiteramos, aquí están dos, siete dieciocho, quince veintiséis, veintinueve y número veintisiete nos falta solamente conocer el número de la suerte, que le vaya muy bien, vamos a ver cuál será nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial de nuestra categoría sueldazo por cinco años, balota número tres, muy bien, número tres, el número de la suerte de esta primera extracción oficial, se vienen las promocionales cuatro nuevas oportunidades para gritar con todas sus ganas al fin le asunté, puede ser ojalá segunda extracción comienza con la balota número veintisiete once dieciocho número veintitrés número veintitrés balota número treinta cuatro cuatro y se nos viene la última balota estamos en la segunda extracción promocional, ahí está ahí la vemos número dieciséis tenemos siete números ganadores los reiteramos de inmediato aquí están veintisiete veintisiete dieciocho veintitrés treinta cuatro y número dieciséis y nos vamos rápidamente a conocer el número de la suerte puede ser el uno el dos o el tres nuestro número de la suerte en esta segunda extracción de un total de cinco extracciones en esta categoría balota número tres número tres el número de la suerte de esta segunda extracción promocional pasamos a la tercera extracción también promocional le vaya muy bien a ver si nos llevamos este sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por cinco años ojalá y le vaya muy bien comenzamos balota número veintinueve dieciocho diecisiete nueve número veintisiete veinticinco atentas y atentos última balota tercera extracción promocional ahí está la última es la balota número catorce y estamos listos con los números ganadores los reiteramos son los siguientes atención veintinueve dieciocho diecisiete nueve veintisiete veinticinco y número catorce ¿cuál será el número de la suerte? lo averiguamos de inmediato solo falta conocer nuestro número de la suerte ya estamos en la tercera extracción y lo tenemos inmediatamente balota número dos dos el número de la suerte de esta tercera extracción avanzamos cuarta y penúltima extracción de esta segunda categoría de sueldazo que le vaya muy bien mucha suerte primera balota y la vemos número veintiuno veinticinco uno dos número trece ocho y la balota y la balota estamos esperando la última balota que viene es la número treinta bien estamos listos con los siete números ganadores cuarta extracción los reiteramos veintiuno veinticinco uno dos trece ocho y número treinta ayuntarle ahora al número de la suerte que le vaya muy bien ya estamos en la cuarta y penúltima extracción de nuestra categoría sueldazo por cinco años y ahora corresponde encontrar nuestro número de la suerte a ver si esta noche podemos gritar al fin le ha hecho un té y llevarnos este tremendo sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por cinco años buscamos y esperamos entonces este número de la suerte balota número tres número tres el número de la suerte de la cuarta y penúltima extracción avanzamos a la quinta y última extracción promocional la balota ya está en la tómbola la activamos de inmediato le decimos como siempre mucha suerte y comenzamos con la balota número cinco diecinueve uno número tres veintiuno siete siete atentas atentos última balota quinta y última extracción promocional ahí viene ahí la vemos número veintiocho estamos listos Evelyn vamos entonces con el recuento atención números ganadores cinco diecinueve uno tres veintiuno siete y número veintiocho y en la siguiente tómbola nos espera el número de la suerte vamos a ver cuál será nuestro número de la suerte en esta quinta y última extracción sueldazo dos millones de pesos todos los meses por cinco años buscamos nuestro número de la suerte y ya lo tenemos balota número tres número tres el número de la suerte de esta quinta y última extracción y estamos listos Evelyn para pasar a nuestra siguiente categoría de sueldazo ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por diez años tiene dos posibilidades de ganar mucha suerte comenzamos a las veintitrés horas con dieciocho minutos y nos vamos de inmediato con nuestra primera extracción que es oficial mucha suerte primera balota ahí viene número veinticuatro la siguiente es la balota número nueve veintidós cuatro número trece veinticinco esperamos la última balota estamos en la primera extracción oficial ahí viene la última es la número veintinueve estamos listos muy bien vamos entonces con el recuento los siguientes son los números ganadores veinticuatro nueve veintidós cuatro trece veinticinco y número veintinueve nos falta solamente conocer el número de la suerte buscamos entonces nuestro número de la suerte en esta primera extracción oficial de nuestra categoría sueldazo por diez años balota número uno uno el número de la suerte de esta primera extracción que es oficial nos vamos ahora con la segunda extracción promocional para llevarnos un sueldazo de dos millones de pesos todos los meses por diez años primera balota y está número dieciocho once veinte diecisiete veintiséis número veinticinco y nos vamos con la última balota de esta segunda y última extracción promocional ahí viene la última es la número dieciséis estamos listos Evelyn Martínez comenzamos con el recuento atención de nuevo los números ganadores dieciocho once veinte diecisiete veintiséis veinticinco y número dieciséis ayuntarle ahora el número de la suerte que le vaya muy bien vamos a ver si es el uno el dos o el tres nuestro número de la suerte en esta segunda y última extracción sueldazo por diez años balota número tres muy bien número tres el número de la suerte de esta segunda y última extracción nos vamos entonces con nuestra última categoría de sueldazo ponga mucha atención porque ahora este sueldazo de dos millones de pesos puede ser suyo todos los meses por veinte años única extracción le deseamos mucha suerte y le vaya muy bien comenzamos a las veintitrés horas con veintidós minutos en punto las balotas están en la tómbola la activamos de inmediato y comenzamos primera balota ahí está número cuatro dieciséis veinticuatro veinticuatro veintitrés dos dos última balota única extracción ahí está la última es la balota número ocho estamos listos tenemos los números ganadores siete en total y los vamos a reiterar de inmediato cuatro dieciséis dieciocho veinticuatro veintitrés dos y número ocho y ahora vamos a cruzar los dedos cierto porque buscamos el número de la suerte así es solo falta achuntarle a nuestro número de la suerte sueldazo dos millones de pesos todos los meses por veinte años a ver si esta noche gritamos al fin la achunte balota número dos dos el número de la suerte de esta única extracción con la cual estimadas amigas estimados amigos llegamos al final de nuestro sorteo de esta noche esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos que cualquier información adicional la encuentra en nuestro sitio www.loteria.cl estamos finalizando nuestro sorteo número seiscientos diecisiete de al filiación de lotería correspondiente este día viernes veintiocho de mayo de dos mil veintiuno esta noche con nuestro notario don Alejandro Abuter Gámez son las veintitrés y veinticuatro minutos nos estamos despidiendo que tengan un lindo fin de semana chao 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 Gracias por ver el video.